Muy buenas tardes, pues aquí una nueva cita con un formato, bueno, que me inventé hace un par de semanas, que era una persona frente al abismo, un amigo frente al abismo. Para conocerle de una forma diferente, empezamos con nuestro querido coronel Pedro Baños, para conocer ese lado menos geopolitizado, y digo, vamos a continuar con la saga de amigos, y quería conectar con una persona que le sigo desde hace muchísimos años, actriz de cine, televisión, que seguro que todos le conoceréis, con series que han marcado, sin duda antes y un después, en la televisión española, como es Periodistas, Más que Amigos, Paco y Beba, Motivos personales, La familia Mata, Perfector Desconocidos luego en teatro, Miles Gloriosos, Accidente en el Monte Morgan, un sinfín. ¿Quién es ella? Pues Elena Ballesteros. Así que, Elena, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Me encantaría estar aquí contigo. Bueno, no sé si alguna vez te habías planteado estar frente al abismo y una entrevista diferente, hablar de lo humano, lo divino, y por qué no, de experiencias personales de cada uno. No quiere decir que hablemos de cosas paranormales, ni muchísimo menos, pero sí que eres una persona que, por tu trabajo, has tenido mucha suerte de viajar por todo el mundo, y eso te permite también conocer culturas, tradiciones, ritos, y que algunos te han podido llamar la atención más que otros. Y esa forma de viajar, esa forma de entender el mundo, también creo que te ayuda a entender la vida o reentenderla con el paso del tiempo. Sin duda, claro que sí. Todo lo que sea viajar, conocer otras culturas, ver cómo se enfrentan a otras realidades desde otros puntos de la Tierra, creo que es lo más enriquecedor que podemos hacer. En mi caso tenía muy claro que quería ser actriz entre otras cosas para experimentar vidas, distintas vidas, y viajar también, porque sabía que con mi profesión tenía que viajar mucho. Así que sí, está siendo cierto. Pero no tenés mucho tiempo libre, eso también es cierto. Bueno, el problema que existe con nuestro trabajo es que cuando trabajamos no tenemos tiempo libre, trabajamos mucho, pero hay épocas en las que estamos en la nada más absoluta. Con lo cual es un poco montaña rusa, realmente. Tienes que estar muy centrada para poder sobrellevar esos acelerones y ese ritmo tan loco con los frenazos de repente, con tener una vida en la que tienes todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que se te ocurra porque estás sin trabajo en ese momento. Es así. Entonces, ¿podemos decir que sería un mundo que requiere cierta intuición? Requiere intuición, requiere paciencia, requiere mucha meditación, requiere terapia, requiere tantas cosas para lo bueno y para lo malo. Cuando estás en la cresta de la ola necesitas centrarte y bajar un poco a tierra y cuando estás en un momento más complicado, laboralmente tienes que enfocarte en lo positivo y elevarte un poco de la situación. Verla un poco con vista de pájaro para entender que funciona así y que hay que tomar distancia siempre ante cualquier situación buena o mala. Qué complicado es surfear la ola, ¿eh? Cuando estás ahí en esa cresta y dices, bueno, ¿y ahora cómo hago para no estamparme? O muchas veces para no creérmelo del todo. Sí, es complicado, es complicado. Yo es que siempre he estado, mi sensación ha sido como que yo era una persona completamente distinta a Elena Ballesteros, actriz. O sea, yo cuando salía de mi trabajo no me relacionaba con él. Es decir, iba por la calle y eran los demás los que se daban cuenta cuando me han conocido y demás. No sé, yo siempre he intentado mantenerlo al margen. Mi profesión de mi vida personal. Mira, te voy a contar una cosa. Casi todos los grandes artistas, actores, directores de cine, incluso el mundo de la política, en el mundo empresarial, siempre se nutren de un círculo, no vamos a decir esotérico, pero sí podemos llamarlo como de guías espirituales, ¿no? Que hay ciertas personas que intentan generar, cuando una persona es torpe, que no es sensible, pues esa torpeza que tiene mental, alguien que genera esa propia intuición, que genera un poco como un guía, ¿no? Y te dice hacia dónde deberías de ir, por dónde no ir, qué trabajos no coger, qué trabajos coger, qué papeles tienes que aceptar y cuáles tienes que rechazar. ¿Tú te consideras una persona que tienes la suficiente confianza como para guiarte por ti misma, como si tuvieses cierta intuición por las cosas? Pues mira, Nacho, durante muchos años he sido una persona que ha necesitado de asesoramiento constante por todo el mundo. O sea, tanto, bueno, pues mi representante como coach de interpretación, como, sí, compañeros y personas con cierta sensibilidad más extrasensorial, bueno, no acababa de creer en mi capacidad de elección. Fíjate, ¿eh? Qué duro, ¿no? Darte cuenta de eso. Y en mi caso, en el momento en el que vi que realmente para mí era un problema a la hora de enfrentarme a la toma de decisiones, empecé a desarrollar ese lado intuitivo, ese lado más meditativo y espiritual. Y en este momento de mi vida puedo decir que me guío por esa voz interior que todos tenemos dentro más. No necesito tanto asesoramiento, la verdad. ¿Y tú eres de la idea de que siempre hay que creer en algo? ¿O es imposible no creer en nada, no? Para mí sí. Yo soy una persona que está muy conectada al mundo espiritual. Estoy también, me parece muy importante el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del ser humano. Siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo. Y no puedo darle la espalda a la parte más, pues eso, más sensitiva, quizás, más intuitiva. Yo siento esa conexión y desde muy pequeña la he sentido. Entonces, aunque de cría era más temerosa de ello, según me he ido haciendo mayor, he ido aceptándola como una parte más. Y creo que ahora es cuanto más en consonancia estoy con ese otro yo, que forma parte de mí. Mira, yo creo que el ser humano cuando dice, no, es que yo tengo cierta sensibilidad. O sea, vale, yo puedo ir a un sitio donde me genera, no lo sé, un viaje hacia mi interior o me permite ver más allá de lo que la gente normal suele ver. Yo no creo que sea nada extraño. Simplemente, antes lo comentábamos, es como una desconexión que ha sufrido el ser humano hacia el mundo, el ámbito natural. Hay culturas, el mal llamado tercer mundo muchas veces, que tienen una riqueza espiritual abrumadora y que nos dan 15.000 vueltas a nosotros. Pero hay diferentes culturas, civilizaciones en el mundo que tienen una conexión permanente con ese mundo natural. Los que tienen conexión con las plantas, los que tienen conexión con la naturaleza. Al igual que en el mundo en el que estamos hay como cierta, bueno, cierta no, absoluta desconexión con el mundo de la muerte. Nosotros nos consideramos inmortales cuando tenemos tres estadios y obligaciones, nacer, vivir y morir. Eso es inevitable. Pero es como que ese mundo natural lo hemos perdido. Y el que conecta con el mundo natural parece que sea un personaje extraño. No sé si a ti te ha ocurrido. Sí, sí. Bueno, en mi caso es que directamente no suelo hablar de esto, normalmente. Solamente a mis más allegados ya me conocen, ya lo saben, incluso me preguntan muchas veces. Porque, bueno, yo creo que es eso, es lo que tú has dicho, ¿no? Que nuestra tendencia ha sido ir dando la espalda cada vez más a la naturaleza, a nuestra esencia real, a nuestra percepción completa. Y esto de asfaltar el campo y vivir cada vez en casas menos en conexión con esto. Yo, de hecho, desde los 18 años me vine a vivir al campo. Yo vivo en el campo de siempre. Yo necesito naturaleza, yo necesito plantas, árboles, animales. Para mí es fundamental. Es como más cómoda me siento. Y lo que tú has dicho, efectivamente, de esa percepción, ¿no? Tiene que ver con la energía también. O sea, hemos estado acostumbrados a escuchar mucho esto de ¡Uy, tiene mala energía! ¡Uy, esto sí tiene mala energía! ¡Uy, buena energía! Y suena un poco como flores, ¿no? Pero es real. O sea, es real. Es real. Cuando tú estás conectado, sientes cuando en un lugar ha ocurrido algo o cuando hay una armonía o cuando da gusto estar. Yo creo que todo el mundo lo puede. Es algo sencillo de sentir. Tú entras en una casa y dices ¡Uf! No sé por qué, pero no me gusta. No me siento cómoda. No me siento cómodo. O al contrario, a una persona, empiezas a hablar con esa persona, no la conoces de nada. A mí, por ejemplo, me pasó contigo. O sea, no nos conocíamos mucho y enseguida empezamos a hablar y era una cosa de... Me siento cómoda con esta persona. Siento que tiene una buena energía. No sé. Sí, siempre... La verdad que sí, que lo he sentido a menudo. A mí me ha pasado. No sé si te ha pasado a ti. Sí, sí, sí. Bueno, y de ir a viajes, por ejemplo, a grabar. Me acuerdo un sitio en Cannes. Fuimos a una urbanización idílica de esas que están ahí mirando el mar desde las alturas. Es maravilloso. Uno de los mejores sitios, creo, que hay en toda la zona de Cannes. Que ya es decir, me tuve que ir, de lo mal que me encontraba en esa especie de chalé solitario, frío, pero que te transmite una energía... No sé. No es energía. Te transmite algo negativo, ¿no? Y como que a mí me enfurece, como si me recalentase y viese la sangre. Pero, por ejemplo, tú has sentido ir a un sitio, ¿no? El que sea. Poder sentir paz, sentir nerviosismo, sentir malestar, sentir incomodidad. Eso sí que te ha ocurrido. Sí, sí. Pero porque no soy una persona muy sensible. Claro, entonces eres una persona ciertamente sensitiva. He vivido mi trabajo. Sí, sí. Sí. Sí, he visto cosas y he sentido cosas. Y has intentado desarrollar o, por lo menos, entender esa sensibilidad. Sí. Sobre todo estos últimos años que he empezado a perderle el miedo. Sí. He empezado a centrarme un poco en aprender a gestionarlo y en poder ayudar a los demás. Porque me parece que hay muchas maneras de ayudarnos y de ayudar. Y he hecho cursos de distintos tipos. Y ahora directamente mi familia y mis amigos, ¿no? Cuando se encuentran mal, mira a ver si ves algo. Mira a ver si me puedes echar una mano. Sí, lo hago también. Y tú, bueno, es que ha sido un tema tabú durante mucho tiempo. Y ahora como que se normaliza, se naturaliza y se puede hablar. Parte de esta culpa, pues la tiene un programa que es Cuarto Milenio, que es el generar tal cantidad de contenido, pues al final estás habituado a poder hablarse algún que temas y ya no es ese comentario de una mesa, de un bar escondido, de que es que me pasa esto. O he sentido esto. Que ahora yo creo que se puede naturalizar. Pero esa forma, no sé si has experimentado en alguna ocasión, por ejemplo, lo que pueda ser la fuerza de un péndulo o intentar utilizar un medio... Había dos personas, ¿no? Hay. Aldo Linares Maravilloso, que te quería enviar una cosita hoy, pero no le ha dado tiempo. Paloma Navarrete, que en paz descanse. Que tenían ellos una concentración en un punto. O una concentración, por ejemplo, Aldo lo hace por medio de un péndulo y Paloma lo hacía por medio de una bola. Claro, aquí podríamos hablar muchísimo, ¿no? ¿Tú has utilizado alguna vez un medio de estos para poder canalizar? Sí. Vale. Sí, el péndulo. Yo el péndulo lo uso bastante. Pero no como medida adivinatoria, ¿eh? Claro. Yo el tema adivinatorio no soy muy partidaria. No, no, no. Creo que... Yo tampoco. Que es necesario... Es que yo creo que estamos aquí por algo. Tenemos que llevar un proceso, un aprendizaje. Y saltarte los pasos creo que nunca viene bien. Y eso de ver el futuro y demás, que además me parece tan dudoso. Porque dependiendo de las decisiones que tomes, se puede bifurcar de mil maneras distintas. Entonces, creo que para mí no es recomendable, fíjate. Lo de adivinar el futuro. Ni ir a alguien a que te adivine el futuro. No conecta conmigo. Al final es... Yo no lo hago en el futuro. Al final es psicología según cómo le miras tirada por un sitio o por otro. Respecto a lo del péndulo, que me encanta hablar de ello. Yo soy... Siempre he sido... Mira, acaba de pasar un águila. Por mi ventana. Pues mira, bastante nos dice. Siempre he sido muy reacio yo a creer en el mundo del misterio. Y que realmente me sumó al equipo por ser ese gran escéptico. Que buscaba hacer preguntas y buscaba algo más. Bueno, dame una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas a unas personas? ¿A otras no? ¿Alguien exagera? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y yo siempre digo, cuando el misterio te mira a los ojos, te pega un bofetón que te deja de lado y dices, anda, anda. Cuando menos lo buscas es cuando te encuentra. Y el punto del péndulo. Yo con Aldo he viajado por muchísimos sitios. Hemos recorrido España, el sur de Francia. Y me lo dejaba muchas veces. Yo sin saber qué era ni creer en él. Me dice, no, no. Dices que esto depende de dónde gire. Cada uno tiene su propio giro. Tú consideras positivo a la izquierda, positivo a la derecha. Como tú quieras. Y cada uno es como un amuleto también. No de protección. Que te sientes como apoyado en él. Y me lo ha dejado en puntos muy concretos. Me acuerdo en el único campo de exterminio del oeste de Alemania que estuvimos. En Gurs, en el sur de Francia. Y luego hubo un punto muy tremendo que fue la cueva de las Guisas de Villanúa. Ya justiciaron a 15 mujeres. Fue una cosa muy peculiar. Y me lo dejó y se volvió loco. O sea, era yo sin generar un movimiento empezaba a girar, a girar, a girar, hasta ponerse prácticamente en horizontal. Y digo, wow, ¿esto qué es? Entonces, yo he trabajado mucho con esta gente, con estos amigos. Y mi conclusión es que tú no accedes a un mundo de dicen, bueno, vas a hablar con los muertos. Pero qué muertos, ni qué no muertos. Yo creo en un mundo de dimensiones, creo en un mundo científico. Creo que la física tiene muchísimo que decir sobre ello. Y es como que puedes acceder a diferentes portales, a diferentes mundos. Y que ese objeto que te canaliza el acceso te pueda ayudar a, no sé, un sistema de acompañamiento. Sí, sí. También creo que ahora mismo parece como si la religión y la fe absoluta sea la ciencia, ¿no? Y la ciencia creo que hay muchas cosas que todavía no sabe actualmente, que no sabe interpretar. Porque, bueno, porque es así. Vamos avanzando según se va investigando, según vamos avanzando, según vamos conectando. Es importante no mirar a otro lado, sino seguir también viendo por qué pasa esto, cómo podemos experimentar con respecto a estos temas, con respecto al péndulo, con respecto a, no sé, a otras percepciones, a la intuición, a la conexión con otras dimensiones. Y es cierto que hay, bueno, pues en el caso del péndulo, te ayuda a conectar de alguna manera. Es como si cogieses un teléfono y dices, voy a llamar, antiguamente, ¿no? Y cuando apareció el teléfono, pues la gente, parecía una cosa completamente mágica y muy loca, ¿no? Coger el teléfono y poder hablar con tu prima de Albacete, pues oye, era bastante extraño. Entonces, la sensación que yo tengo con el péndulo es esa, que es como si te permitiese conectar con otra dimensión que de otra manera no podrías. En mi caso, yo sobre todo lo uso para limpiar espacios y para limpiarme a mí y a la gente que tengo a mi alrededor, o sea, a quien me lo pide. Y funciona, o sea, realmente funciona. O sea, hay algo de, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí. Sí, de alguna manera consigues... Mira, me pasó con mi hermana. Mi hermana se compró una casa en Cádiz, vive en Cádiz, y estaba muy mal ella, que le dolía mucho el pecho, estaba muy mal, en su casa no estaba cómoda, no acababa de arreglarla, no se sentía a gusto. Y yo, a ver, siempre que hago este tipo de cosas, pido permiso a la persona, por supuesto, y yo le dije, a ver, yo te cuento esto, yo he hecho este curso, y a lo mejor tiene que ver con algo que no estamos viendo. Tú ni yo, que no podemos ver desde nuestra perspectiva más terrenal. Digo, ¿te parece? ¿Quieres que te eche una mano? Igual puedo echártela. Bueno, el caso es que me dijo que sí. Además, tenía como sensación de mucha ansiedad, mucho dolor de pecho y tal. Y haciendo el péndulo, le dije, aquí hay, digo, es que además me quedé completamente helada, porque digo, aquí hay algo enterrado. Digo, aquí dice que hay memoria del terreno, que algo ha pasado, que hay algo enterrado. Digo, hay un cementerio, hay, y entonces se queda completamente blanque. Me dice, pues mira, el ayuntamiento de Cádiz estaba arreglando la junta de Andalucía, no me acuerdo. Porque estaban arreglando los edificios y tuvieron que parar porque encontraron un cementerio de niños de la época romana debajo justo de su edificio. Entonces, eso estaba afectando a ella, a su estado de ánimo y a la casa en sí. Entonces, hicimos una limpieza y a día de hoy está todo correcto, está bien, está a gusto. Porque además yo le decía, digo, noto algo, pero tampoco lo noto como algo malo, ¿sabes? Como que hubiese pasado algo terrible, como un asesinato o algo así, o un mal enterrado o una cosa de estas. Sino que sentía que estaba bien, estaba correcto, pero había una energía que no acababa de fluir. Y bueno, pues de esta manera conseguimos hacerlo. Me gusta mucho porque los romanos, además a los niños, no los llevaban a las necrópolis fuera de extramuros, sino que los enterraban habitualmente en las habitaciones o en las cocinas entre dos tejas. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Sí, entre dos tejas. Había veces que le ponían un libadero, que sería como un conducto abierto hacia el enterramiento, hacia esa sepultura, y todos los días les ponían ofrendas. ¿Por qué? Porque es lo que se llegó a conocer como los aoro y los muertos fuera de hora. Personas, cuando tienen una muerte prematura, que se han dejado... Normal, ¿eh? Como a día de hoy, pues un adolescente fallece en un accidente o como sea. Bueno, pues se ha dejado mucho trabajo por hacer en la vida, se ha dejado una vida plena por hacer. Entonces ellos tenían pánico a esa muerte. Les enterraban a prisa y corriendo a los niños y normalmente las familias los dejaban siempre bajo ellos para estar siempre custodiándoles y dejándoles las flores, la comida, el agua, para que nunca les faltase de nada. Por eso cuando se suelen hacer obras en las ciudades, cuando aparece una necrópolis o algo romano, en el centro suelen ser niños y aparecen habitualmente entre dos tejitas o aparecen dentro de ánforas. Y mira, me has hablado de algo que me gusta mucho, que es la memoria del terreno, la memoria de la piedra. Hay un sitio que yo sé que has estado, como es Belchite. Belchite, para mí es la memoria de la piedra, tal cual. Es un terreno donde se ha sufrido un dolor brutal y el que vaya a Belchite yo creo que es como dos umbrales, el Belchite real y el mundo irreal. Cuando tú atraviesas ese pórtico, ese arco inicial, esa gran puerta, es como que entras en un mundo diferente. Ya notas incluso el olor, ¿no? Es como todo más espeso, todo más pesante. Mira que yo soy muy torpe, con esto soy un cerrojo, ¿no? Pero yo ahí sí que algo me ha pasado, algo he visto. Por lo que te estoy escuchando no me lo parece. O lo intento. Y me han pasado muchísimas cosas ahí en Belchite, me acuerdo, con Paloma, con Aldo, con Javi, con Carmen también. Y he llevado muchísimos grupos y al final, claro, hubo semejante cantidad de muertes de... Y yo hice el único programa que se ha hecho en directo desde la gran iglesia de Belchite, juntamos allá 200 personas, fue una cosa espectacular. Y empezaban a fallar cosas, muchísimo, ¿no? Y es un lugar donde no conozco a nadie que haya estado cómodo en Belchite. Y yo soy de la idea de que las piedras tienen memoria. La piedra tiene condiciones de sanación incluso, ¿no? Se utilizan en muchas culturas, pues pasar el agua por piedra, la comida, etc. Y yo creo que esa piedra tiene que tener una memoria y como que te lo devuelve en forma de recuerdo. Yo no sé cómo fue tu experiencia allí, pero desde luego seguro que te acordarás de ella. Vamos, sí. No me voy a olvidar. La primera vez que fui, fui con unos amigos y no pasó absolutamente nada de hora de noche. Es verdad que el sitio es peluznante. Peluznante. O sea, llegar ahí ya te ponen los pelos de punta. Pero bueno, como me ha pasado en otros sitios, quiero decir, estuve en el Festival de Mérida y en el Teatro de Mérida, también hay una energía especial. Hay una sensación con las piedras, con todo, con lo que ha pasado allí, con lo que se ha vivido. Es como que guarda esa memoria de la que estamos hablando. Pero en la segunda vez que fui a Belchite, íbamos de viaje con mi hija y ella tendría 12 años. Y yo dije, mira, a ella le da miedo, no voy a bajar, me quedo en el coche. Y mi pareja de ese momento fue a dar una vuelta por allí. Bueno, fue bajarse del coche, hacía un sol maravilloso. Se fue, inmediatamente empezó a llover, de golpe. O sea, fue como inmediato. Una cosa rarísima, nunca lo había visto. Ni chispeo ni nada, lluvia torrencial. En ese momento dije, mantengo el coche encendido. Y de golpe, el coche, según él sale, le veo haciendo lejos, y enciendo el coche, está sonando música y ¡pa! Se para. De golpe. O sea, se paró el motor, se paró todo, como si se hubiese quedado sin batería el coche. De golpe. Mi hija y yo nos miramos y no me lo puedo creer. No hicimos nada, no tocamos nada. O sea, el coche estaba parado completamente. O sea, tienes que, no es de estos de botón de apretar eléctrico y demás, sino que tenías que girar la rueda para que hiciese contacto, o sea, la llave para que hiciese contacto al motor. El caso lo dejé tal cual. Mi hija estaba ya con bastante susto en el cuerpo. Dije, bueno, voy a cambiar de tema, voy a hacer como que no ha pasado nada, como pasar por encima de la situación. Y de golpe, el coche se enciende solo otra vez y la música a todo volumen empezó a sonar. Bueno, ahí mi hija empezó a gritar para el coche. Llamé a esta persona. Ya venía porque la lluvia era bastante fuerte. Y según se metió dentro del coche, paró de llover. Volvió a salir el sol. Según contamos lo que nos haya pasado, digo, mira, vámonos de aquí. O sea, yo creo que no es el momento de que estemos aquí. No estamos siendo bien recibidos. Vámonos. O sea, también creo que hay que escuchar ese tipo de señales, ¿no? Cuando la gente insiste en meterse en sitios donde no... Hay que pedir permiso. O sea, yo... Es como entrar en una casa de alguien. Me parece como un allanamiento de morada, realmente. O sea, tú no sabes lo que hay ahí. Tú no sabes lo que estás moviendo, lo que se está moviendo. O si molestas. O si realmente quieren tu presencia en ese sitio. Con lo cual, yo creo que hay que estar muy atento. Y en este caso dije, bien, ok. O sea, ya nos están echando claramente. Vámonos. O sea, y mi hija recuerda ese momento porque, de verdad, que cuando te pasa algo así, yo siempre intento poner a prueba también. No me gusta creerlo porque sí. Siempre pruebo. Siempre pruebo. Porque digo, es que... Yo se lo oía también a Paloma, ¿no? Muchas veces. Si te voy a una investigación, voy tomando notas de lo que está pasando o lo grabar o tal. Y luego lo comprobamos. Para ver si hasta qué punto es una imaginación mía. O me estoy autoengañando. O lo que sea. Y a mí me pasa esto, ¿eh? Yo necesito, cuando me pasan este tipo de situaciones, yo necesito comprobarlo. Y en el caso de Belchite lo dejé ahí, ¿eh? No he vuelto. No he vuelto. Y mi hija se acuerda perfectamente. Es una de las cosas más terroríficas que le han pasado. Y normal, ¿eh? Porque asusta. O sea, que de repente se te apaga y se te enseña un coche así, sin sentido, con la lluvia, en fin. Terrible. Ya sabes que siempre se debe luego volver, ¿no? Reconciliarte con los sitios. Si un día vienes, te llevaría un pequeño Belchite II, que es un pueblo muy cercano, que se llama Rodén. Que para mí es más potente que Belchite. Se encuentra a unos 20 kilómetros en línea recta. Otro pueblo derruido. Es uno de los cinco únicos pueblos en España que quedan en pie de esa guerra civil, de esa batalla tremenda. Y hay unas experiencias tremendas como lugar. No lo conoce casi nadie. Está siempre vacío. Y merece la pena. Un día que vengas, probaremos. Y así te puedes reconciliar un poco con el entorno. Venga. Suerte que ya he perdido ese miedo. Bueno, probaremos. Respecto a los viajes, mira, me gustaría hablar contigo. Me dijiste que tú eres muy dada a experimentar, a probar, a... No sé. Lanzada. Hay una palabra en quechua que significa la soga de la muerte. Y para eso, bueno, tú has viajado por la Amazonia. Sobre todo por la zona peruana, en Iquitos, ¿no? Creo que es donde me has dicho que estuviste. Y ahí se utiliza una sustancia que algunos lo consideran alucinógeno, otros que no. Otros la consideran algo muy interesante, que es una sustancia visionaria. Completamente diferente a la alucinógena. Pero claro, en esa cuenca del Amazonas, que ahí tenemos el chamanismo con la frontera, con el más allá, ahí es donde se cree que nacen las primeras religiones. Es muy interesante porque está lleno de tribus. Todos creen en un dios, pero ninguno se pone de acuerdo en qué dios. Pero todos creen en un más allá. Un lugar donde esos aborígenes tienen la relación entre la naturaleza y el mundo de los espíritus. Claro, la Amazonia tiene los ríos más grandes del planeta. Si mal no recuerdo, tenía 130.000 especies de sustancias alucinógenas en la naturaleza, ya desde épocas del paleolítico. Y además hacen ritos por todo, ¿no? Ritos por el nacimiento, ritos del primer corte de pelo, ritos de la primera caza, la primera vez que hay sexo, el rito de la muerte, que ya es cuando comienza la vida. Y todos, todos creen en la reencarnación y en los espíritus. Son los sacerdotes, ¿no? De aquella zona. Y creen algo muy interesante como es la ayahuasca. Que la ayahuasca, al final, hay gente que le tiene miedo, yo el primero, pero por lo que hay en España, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es ahí. La ayahuasca, bueno, pues ahora hablamos, ¿no? Es esa enredadera, la base que hay de enredadera de ayahuasca, aunque luego se va mezclando y va variando con recetas que son secretas. Cada poblado tiene la suya. Nunca la revelan si acaso pasan de generación en generación. Y ellos, sobre todo, porque creen que las enfermedades no son nuestras, sino son causadas por el mundo de los dioses, de los espíritus. Cualquier tipo de espíritus, de piedras, de plantas, animales. Y que si accedes a esos espíritus, el experto puede llegar a sanar una enfermedad. Y sí que me gustaría hablar contigo, porque a los que les he preguntado cuál es la experiencia que han tenido de un buen uso de la ayahuasca, me dicen que nadie ha encontrado la palabra para definirla. Es como una experiencia sensorial, pero a la vez me dicen que es como un efecto conocido, como si fuese una visión onírica, pero que no se les hacía lejano. Pero ninguno ha sabido describirme qué es eso. Bueno, pues tú viajaste y en tu segundo viaje decidiste adentrarte en esa experiencia. Sí, así es. De hecho, en realidad el viaje lo organizamos en base a esa experiencia fundamentalmente. Recorrimos muchos sitios de Perú. Estuvimos en Machu Picchu, por supuesto. Estuve en Lago Titicaca, en muchos sitios. Y el último punto de nuestro viaje acababa en Iquitos, en la selva amazónica, en un lugar muy apartado, donde hay unas cabañas en las que hay un chamán. Y con este chamán tuve mi experiencia con esta planta. Yo cuando, lo que la llaman la purga también, y la abuelita, tiene como muchos nombres. Te dicen que en una primera experiencia lo que vas a hacer es purgar tu cuerpo. Vas a vomitar, vas a expulsar todo lo que físicamente te está haciendo daño. Y posteriormente la conexión con el mundo de los espíritus y demás. En mi caso, no ocurrió. En mi caso, yo no vomité. Yo no tenía ninguna sensación mala en mi cuerpo. Yo me encontraba muy bien, muy tranquila, muy en paz. Pero hubo un momento de todo el rito en el que tienes que vestirte de blanco. Fue una cosa importante. Tienes que estar haciendo previamente una dieta blanda. No puedes comer carne. Tienes que comer verdura, sopa, cosas como muy ligeras. Por este motivo también. Y para que a la hora de que la abuelita entre en ti, pues pueda hacer un buen trabajo de purga. El tema de los vestidos blancos tiene que ver con lo que nos dijo el chamanes, que es la única forma de que los malos espíritus o los espíritus que no queremos que nos vean, no nos vean. O sea, es la manera de ocultarnos de un mal viaje, de una mala experiencia con respecto a estos seres. Porque en el momento en el que consumes, haces el rito y tomas esta bebida, es como que rompes la puerta entre ambas dimensiones. Entre nuestra dimensión y la dimensión de los seres espirituales. Una vez haces el rito, hay unos cánticos con unas hojas que te van haciendo ruidos alrededor del cuerpo. Ya vas entrando como en una especie de trance a estas oscuras. Y cuando me tumbé y dejé hacer, fue la sensación de que se hubiese abierto una presa enorme de agua. O sea, yo solo recibía imágenes muy rápido, de muchos colores, cosas además loquísimas. O sea, muchos, muchos colores, muy brillante, mucha información, mucha, mucha información. Pero como que se juntaban distintas épocas. O sea, me venía información de épocas distintas. De repente me veía como en la guerra escondida en el metro con un bebé en brazos. Luego me veía en un rodaje, pero como a futuro. Luego, o sea, como que se me... Era capaz de ver pasado, presente y futuro a la vez. Pero inconexo entre ellas. Inconexo, absolutamente inconexo. No había ningún tipo de conexión. No era una historia que me contase. No. O sea, yo veía muchas cosas de golpe. O sea, no... Que entiendo que evidentemente en ese momento de mi vida yo no estaba muy reconciliada con esto. O sea, había un punto en el que me daba miedo, pero tenía la necesidad de experimentarlo por haber de alguna manera esa percepción y abrazarla. Y una vez empecé a recibir toda esta información, hubo un momento de ya, paro. O sea, no, ya. Y según paré el viaje, me vino la cara de un indio, como aquí delante. Luego un símbolo como un mandala, marrón. Luego un puma. Y después el chamán dijo, bueno, ya, vamos a dejar la experiencia y tal. Y me obligó a vomitar. Yo no tenía ganas de vomitar. Yo no tenía ningún problema. Yo estaba bien. Pero dicen que es importante cómo eliminarla del organismo para volver a tu ser. Pues yo te diría que lo más impresionante fue después. Fue cuando ya era como más consciente de mí, porque íbamos andando hacia la habitación y empecé a ver como hilos finos alrededor mío, como si fuese la separación de distintas dimensiones. Yo me veía mi mano y mi mano también iba como si hubiese muchas, 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 muchas dimensiones distintas. Yo lo traduje así, porque eran como cuerdas. Digo, será la teoría de cuerdas. No sé, no tengo ni idea. Yo vi eso. Vi cómo el espacio se dividía en muchas, muchas, muchas láminas. ¿Sabes? Mira, cuando vi, después vi la película Interestelar, que hay un momento que él está viendo como muchos fragmentos juntitos de lo que es el tiempo y el espacio, es que no sé expresarlo de una manera que sea sencilla de entender. ¿Tú alguna vez, claro, pero tú alguna vez habías estudiado los estadios de un trance? No, yo fui limpia completamente. Yo no quería, sinceramente, yo no quería emborracharme de información para que mi experiencia fuese totalmente pura, completamente pura, limpia y sin ningún tipo de contaminación. Esa fue mi percepción. Luego te voy a contar qué significó. Yo, o sea, después fui de ver esto, vi una víbora, no era víbora, no era víbora, era, no era cof, bueno, era una serpiente bastante grande en el techo de la cabaña y era real, y una araña de este tamaño, o sea, una araña gigante, enorme. O sea, como que... Que tengo aracnofobia. Sí, a mí no me gustan nada las arañas tampoco. No me gustan nada, nada, nada. Bueno, ahora estoy como intentando reconciliarme un poco, pero no me gustan. Pero digo, bueno, serán espíritus también de la selva, no sé. Mira, que has abierto un melón muy interesante. Yo soy un loco de los estadios de trance y alterados de conciencia. ¿Utilizasteis música? Sí. Cantaba él. Cantaba él. Y tú pudiste tener, por ejemplo, algún tipo de sugestión al ver personas o compañeros que antes que tú estuviesen probando eso. No, no porque solamente éramos mi expareja y yo. Estábamos solos con el chamán. Mira, el... ¿Era un punto en concreto? O sea, ¿había un fuego o había un árbol cercano o había alguna cueva cercana? No, estábamos en la cabaña. Vale. Mira, ahí... Estábamos encima de... Había una parte como con agua, encima de... Estábamos al lado del río, del Amazonas. Bueno, lo del río, sabes que al final el agua altera el magnetismo terrestre. Hay una cosa muy interesante. Cuando tú hablas con los chamanes de diferentes puntos del mundo, es muy curioso porque todos coinciden en el mismo tipo de trance. Y esto, la gente me dirá, joder, qué pesado que es este viajando siempre a las cuevas rupestres. Bueno, pues es que es cierto, las mismas pinturas tienes en las zonas de Argentina, en las zonas de Papúa, Nueva Guinea y en las zonas de España. Y al final, lo de los animales, cuando tú hablas con los especialistas en chamanismo que lo trabajan, sobre todo en las zonas de México, en las zonas de Perú, en las zonas de Colombia, ellos te dicen la importancia de la última imagen que es el animal. Si alguien se le presenta al animal, es que ese animal va a acompañarte en tu vida de una forma de vigilancia y de protección. Por eso los chamanes habitualmente son como seres antropomórficos. Tienen el que le apareció un águila, lleva las plumas del águila en su cabeza, el que le apareció un puma, lleva la piel de un puma sobre sus hombros, o el que le apareció un ciervo, lleva una cornamenta en su cabeza. Entonces, esa forma es la dualidad del ser antropomórfico. Entonces, desde que tú tienes la conexión con ese ser, se supone que tú ya tienes el poder de ese animal. Pero es que esto no es una creencia de tonterías que dice esa gente. Ya, bueno, esta es una creencia que tiene más de 60.000 años. A mí que no me vengan ahora con estupideces, porque si ellos creen en eso, yo desde luego no descartaría que incluso esto ocurre con los Tungús en Siberia, que son los creadores del chamanismo, cuando dicen el shaman que sería el sabio. Mira, aquí tengo un libro muy interesante, que son los chamanes de la prehistoria, de Jan Klotz y David Levy's Williams, son los mayores expertos que existen en el mundo en prehistoria. Es un libro que creo que ya no queda ni uno de estos. Y los estadios de los trances, ellos tras estudiarlo en muchísimos sitios, yo también he estudiado en muchísimos sitios, es lo que tú me estás diciendo. Ahí son tres estadios, ¿no? El primero, tú ves como un rejado, una cuadrícula a ambos lados, como si te envolviese, y esa cuadrícula es transparente o puedes atravesarla. Pero esa cuadrícula tiene puntos y líneas, tú me dirás si te paso, puntos y líneas que se van moviendo y van tornándose en una forma. En una forma, en lo que tú quieras, ¿no? Un cuenco en ese momento, un animal corriendo, una serpiente, lo que sea. Y de pronto tú llegas como una especie de mareo donde vuelves a esa cuadrícula y al final te encuentras de cara con ese animal. Y ese animal es el jefe de los espíritus del animal, el que va a controlar desde ese... O sea, tú has accedido, el que accede a ese animal después de una cuadrícula, como si fuese un gran torbellino, en realidad es el que ha alcanzado la perfección de lo que se busca por medio del chamarismo, que es llegar al espíritu sanador. ¿Tú en qué punto te quedaste? Pues mi primera es mi acuesta. Yo me quedé, y es lo que te digo, la última imagen fue ese animal. ¿Y nunca has vuelto a soñar con nada parecido en tu día a día? Lo que me pasó es que al despertar, al día siguiente, fuimos a un mercadillo donde había todo tipo de cosas artesanales y me paré en uno de los puestos porque había un cuadro del indio que yo había visto y también estaba el mandala que yo había visto en otro cuadro. Y entonces me acerqué, porque digo, esto está claro, yo estaba alucinada. Digo, no puede ser que yo haya visto este cuadro que ha pintado este señor, al que no conozco de nada, en un mercadillo que no conocía de nada, justo la noche antes, o sea, al día después de hacer el ritual. Y entonces me dijo que en ese lugar todos los cuadros que había eran experiencias después de hacer el rito de la ayahuasca, que él había pintado después de haberlas experimentado. Y me dijo que ese hombre era un maestro espiritual que te acompañaba en el camino del ritual. Hay distintos maestros y este era uno de ellos, el indio este que yo vivo, el indígena. Después, el mandala, le dije, yo he visto esto. Y me dijo, ese es el dibujo de la ayahuasca, de la liana, de la propia ayahuasca, cuando la cortas, el dibujo que hace la planta es ese, exactamente. Yo no me había informado de nada, ya te digo, porque no quería tener información al respecto, quería ir completamente pura a la experiencia. Entonces yo, el mandala que vi, es el dibujo que hace la propia planta en su tronco. O sea, tú cortas la planta y se ve ese dibujo. Es como si fuese un mandala. Y claro, lo del puma, pues igual. Dice, claro, puedes ver distintos animales. Sí, puedes verlos. Yo después de eso ya te digo que tampoco... Normalmente, a mí lo que me gusta también es estar anclada en tierra. Es decir, vivo mucho mi parte espiritual, pero yo estoy aquí. Quiero decir, hay mucha gente que acaba enganchada y acaba volada. Yo soy una persona terrenal también. Me gusta la experiencia de la vida aquí y me gusta experimentar con lo terrenal también. Entonces, es cierto que tampoco indagué mucho más. Viví esa experiencia, la sentí, me hizo como despertar a otras percepciones y lo dejé ahí durmiente. Digo, bueno, ya descubriré que no tengo prisa. No soy una persona que tenga ansiedad por tener respuestas ya. Sino que entiendo que muchas veces la vida te da mensajes o te hace pasar por situaciones que no entendemos en el momento y que es imposible que las entendamos y que luego, cuando estás unos años después mirando la misma situación, entiendes por qué ha pasado. Dices, ah, vale, era por esto que tenía que pasar por aquí. Si no, no hubiese llegado a donde estoy ahora. ¿Y volverías a tener la experiencia? ¿Sí, volvería a, perdona? ¿A tener la experiencia de la ayahuasca? Sí, sí, no tengo problema. Si no, no, ya te digo, me trato tan bien que todo el mundo con el que había hablado me dijo que era horrible la primera experiencia y que te costaba como muchas experiencias hacerlo muchas veces para de verdad tener un viaje medio agradable. En mi caso, como fue tan impresionante desde un principio y tan mágico, sí, sí, lo volvería a hacer. Claro, es que depende de quién la dirija. Si el director, el creador de ese cóctel, esa soga de la muerte, es conocedor perfecto de todo y luego a cada uno también les dan una proporción diferente. Ya se ve a la persona, pues hay veces que incluso pueden ir a más, pueden ir a menos. La verdad es que el que lo sabe hacer, yo no lo he hecho nunca ni me he atrevido a hacerlo, pero me da mucha envidia de los que os atreveis a hacerlo. Pero claro, mi miedo es siempre decir quién es esa persona, ¿sabrá hacerlo o no sabrá hacerlo? Por supuesto es fundamental. Claro. No, no, yo es que no lo haría con cualquiera, también te lo digo. Yo este tipo de cosas es que me parece que puede abrir puertas que no saben cerrar y que puede ser contraproducente, que puedes volverte loco realmente. Es que aquí se hace, ¿no? En España, es decir, primero son raíces que no son autoctonas, de aquí ni están, ¿no? Se traen a saber quién las corta, cómo las corta, cómo las trae. Y luego lo importante de esto es mezclarlo con sustancias que nadie tiene ni idea cuáles son. La ayahuasca es la raíz, bien. Pues esto es como si coges la camalonga o el toé, bien, vale. Pero a partir de allí se va mezclando con diferentes sustancias hasta dar con ese caldo marronáceo, que es el que te vas a beber. Y un sabor... A mí me supo como el caldo de las aceitunas, ¿sabes? Ese sabor ahí fuerte a vinagrado, o sea, sí, tal cual. Dije, que me están dando aquí el de las aceitunas con anchoa el caldo este que han tirado. Se está riendo de mí. Las de la española. Tal cual. Oye, ¿y alguna vez después de eso? No lo sé, pregunto así al aire. ¿Has podido tener algún tipo de sueño premonitorio o tu forma de dormir ha cambiado de descansar? A ver. Te cuento. A mí hay veces que se me ha descontrolado un poco. Entonces, ahora, es lo que te digo, ahora sí tengo control de lo que siento y de lo que me pasa. Ahora marco yo. Antes sí que tenía percepciones, sueños, y de repente me visitaba la gente. Entonces, claro, estás en un momento muy vulnerable. Cuando uno está durmiendo, se abren, es que, claro, pueden venir a verte a quien le dé la gana, realmente. O sea, suena... Esto... Evidentemente yo creo que las personas que escuchan este podcast están un poco... Tienen un poco de idea de estas cosas y... Sin duda. Y no, me van a juzgar. No, no. Al contrario, al contrario, vas a ayudar a mucha gente, seguro, con lo que cuentas, y al final hay gente que quiere escuchar esto. tener espejos en la habitación yo no lo recomiendo. Tengo yo uno inmenso. No lo recomiendo. Pues no lo recomiendo. No lo recomiendo. Si es en la espalda, todavía. No, de frente. Lo tengo. Yo los sellaría. ¿De frente? De frente directo. O sea, tengo la almohada y si yo me incorporo al fondo tengo un espejo de cuerpo entero. No, no. Fatal. Otro detrás que es el del baño como es suite de estas es con el baño. Pero claro, fíjate la colección que tengo aquí. ¿De cráneos? Sí. Al igual que... Bueno, pues en el dormitorio no sé, nunca lo he contado pero tengo cajas con huesos. Bueno, pues... Pero porque hay que guardarlos en algún sitio no es por otra cosa. Pues no sé si guardarlos en el dormitorio es la mejor forma de descansar, la verdad. Fíjate, lo del espejo nunca había caído pero sí, sí, directo. Si yo duermo siempre duermo del lado izquierdo siempre tengo el espejo de frente. Pues lo cuentas... Pero es algo que dicen muchas culturas distintas. O sea, no solamente por un tema espiritista sino también el feng shui, no sé, como un espejo justo delante de tu cama de tu cama, no. Y me pasó con... Bueno, mi marido es biólogo y es lo más racional que te puedas imaginar. O sea, es científico puro y duro. ¿Qué pasa? Que después de los años que íbamos juntos pues ya directamente confía, ¿no? en lo que le cuento y en lo que él mismo puede experimentar conmigo. Y le dije, digo, yo... Teníamos un espejo a los pies de la cama. Aparte de que como decoración me parecía horroroso. O sea, ya una cosa hasta práctica, o sea, una cosa fea, grande, era suyo. Y le digo, mira, este espejo yo es que no, no estoy cómoda con él. Él ya se lo tomaba como que por un tema de decoración, ¿no? Porque yo soy un poco particular para estas cosas y como que tengo que tener como un orden, una estructura como a mí me gusta. Soy un poco, en fin. Vamos, que no sabías cómo decirle que era horroroso el espejo, claro. Ya. Y como así, sí, pues un poco así. Y la estética para mí es súper importante por mi trabajo. No sé, me gusta, ¿no? La armonía, la belleza, el orden, todo esto. Y yo decía, yo es que duermo muy mal, es que duermo... Y la sensación que tenía con ese espejo era, ¿sabes? Como cuando se quedaban mirando la corte a los reyes mientras dormían o mientras tenían relaciones sexuales o lo que fuese. Pues yo era como tener la sensación de tener una corte delante cada noche, cada noche. Y decía, tengo la sensación de que hay gente, de que estoy rodeada de gente todo el rato. Estoy incómoda, no descanso. Estaba todo el tiempo con la sensación. Y bueno, yo ya, es una cosa un poco de chiste, pero hubo una noche, me despertaba como que sonaba el timbre de la puerta de mi casa a las tres de la mañana a las cuatro. Cada noche. Es una cosa que me pasa frecuentemente, este tipo de cosas, de escuchar. Sobre todo, escucho cosas. Y entonces ya digo, mira, yo creo que es esto del espejo. Y la noche anterior me despierta una voz de una mujer diciéndome, ¿quieres tortilla? Te lo juro, de chiste, de verdad. O sea, yo digo, no me puedo creer. La verdad es que me desperté porque en el oído me estaba diciendo, alguien, ¿quieres tortilla? Digo, en serio. Digo, esta es la información que me queréis dar desde el otro lado. Digo tortilla, o sea, muy ridículo todo. Bueno, muy tradicional. Y ya le dije, mira, sí, era costumbrista. Sí, era una cosa, pues eso. Y entonces le dije, mira, mira, Juan, yo sinceramente, vamos a hacer una prueba, yo voy a tapar el espejo, voy a tapar, porque él decía, yo es que estoy durmiendo mal últimamente. pero él desde el lado más práctico, o sea, más de, guau, porque estoy con muchas cosas en la cabeza, el trabajo, no sé qué. Y ya le digo, bueno, vamos a probar, voy a hacer una cosa, voy a sellar este espejo, bla, bla, y le voy a poner una manta por encima, y tal, tal. Digo, y si duermes mejor esta noche, digo, tienes que ser sincero conmigo, si duermes mejor esta noche, quitamos el espejo de la habitación. Entonces ya ganaba, por un lado, el sueño, y por otro lado, específicamente, también. Así que mataba dos pájaros de un tío. Y efectivamente, al día siguiente, yo pude descansar por fin, porque no estaba descansando nada, y él me dijo, aunque me pese, te tengo que reconocer que he conseguido dormir mejor. Digo, pues ya está el espejo fuera. Yo duermo fatal. Y cosas de estas me pasan. Y duermes fatal, ¿verdad? Fatal, fatal. Es que no, es que me un espejo horrible. Bueno, ahora me está pasando que tengo unos sueños, lo conté el otro día, de, no sé, antes me han dicho son, son los sueños lúcidos, que en mi día a día, yo sueño unas cosas que las olvido, pero luego no sé, digo, no, es que ayer estuve, anteayer estuve en Sevilla, no es verdad, lo he soñado, pero lo tengo, no sé, es como si fuese completamente real, o si ya he estado reunido con tal persona, ya está hablando, pues yo sueno mucho con el trabajo, pero es que estoy todo el día, ¿no?, dándole vueltas al trabajo. ¿He estado comiendo con tal persona o reunido? Pues no, no he estado. Pero yo es que lo discuto, digo, ¿cómo que no? Si estuve tal día. Pues no, no, lo he soñado. Y, ostras, es jodido, porque hay un momento en el que te sientes como un loco, como un loco decir, ostras, es que le estoy contando unas milongas a la gente, me lo estoy inventando, pero claro, al final es una dualidad rarísima, y últimamente duermo fatal, no sé, no dormiré más de cuatro horas, no duermo ni de casualidad. Y, bueno, voy a probarlo del espejo. Sí. Prueba el espejo, prueba también a meditar antes de dormir. Para desconectar un poco. Y también prueba a pedir que te dejen dormir. Suena raro, ¿eh? Suena raro, pero yo se lo escuché una vez, no sé si lo he escuchado, lo he leído, bueno, no sé exactamente mi fuente, he de deciros, no lo sé. Pero sí que en su momento me dijeron, cuando realmente tengas una necesidad de que estés perdida completamente, como tenemos libre albedrío, nada puede interferir si no lo pides tú. Si no haces la petición realmente, ¿no? Lo de pedir y se desdará de la Biblia, ¿no? Pues esto es igual. Si tú realmente estás en un momento en el que te encuentras perdido profesionalmente o personalmente o no duermes o lo que sea, di en voz alta eso. Pide que se te ayude. Por lo general funciona. Yo las veces que lo he hecho me ha funcionado. Y siempre que, siempre te lo digo a todo el mundo, dilo en voz alta, pídelo, di por favor, pido, tal, tal, cada uno con sus palabras. Pero es la única manera de que puedan oírte y ayudarte. Hay una oración todo que es contraria. Estaba aquí buscándolo porque no me acordaba que es la oración de las ánimas del purgatorio. No sé si la conoces. No. Pues lo utiliza bastante gente que antes de dormir rezan a las ánimas del purgatorio cuando tienen que madrugar. Y todos los que les he preguntado, sin alarma ni reloj, a las cinco de la mañana se despiertan. Y es lo que se entiende como las ánimas del purgatorio que a las cinco de la mañana es cuando se abría ese umbral. Y conozco mucha gente. Hay gente que lo ha probado y le ha dado miedo. Aunque también es verdad que la psique humana, cuando tú estás durmiendo o levantándote con el despertador todos los días a las ocho, tú un día no te lo pones y a las ocho te vas a despertar. Eso también puede influir. Pero... También. Pero bueno, el mundo del sueño no sé, es que da para mucho. Al final el mayor enigma y misterio es nuestro propio cerebro. Hay gente que también se lo dice a sí misma. Dice, mañana, por favor, quiero despertarme a las siete de la mañana. y programas a tu cerebro para que a las siete de la mañana se despierte. Pero sí es verdad que sí. Bueno, hay mucha gente que cree, bueno, yo creo que esto no es el fin y que cuando muramos tenemos otra vida distinta y que la gente que ha pasado a ese estadio puede seguir ayudándonos. Ahí quiero llegar como recta final de este pequeño programa. La creencia en el más allá. ¿Tú crees en un más allá? ¿Tú crees en que esto no se apaga? Sí, sí creo. Sí, sí creo. ¿Y en algo en concreto? En algo en concreto, no, ya te digo, yo no soy devota de ninguna religión, no pertenezco a ningún club religioso. Sí que voy tomando de aquí y de allí por mi propia experiencia, lo que yo voy experimentando, lo que voy viendo, lo que voy escuchando. Y sí creo que hay una evolución extracorpórea. Sí creo que vamos a otro lugar, que estamos aquí porque lo hemos pactado, porque tenemos algo que hacer en esta vida, porque hemos decidido pasar por aquí para experimentar y para aprender, porque es la única manera que tenemos de aprender de experiencias como el dolor, el sufrimiento o el amor más físico o el placer, bueno, todo tipo de emociones que podemos experimentar aquí abajo en la tierra. y sí, sí creo en ello, sí creo. Además que, bueno, es que igual daría para otro programa, Nacho. No, haremos más. Daría para otro programa. Pero tienes que venir. El viaje, ¿tú lo crees con memoria o sin memoria? ¿El viaje aquí? No. A llegar. ¿Hacia donde te vayas? Yo cuando era pequeña le decía a mi madre, mamá, porque cuando yo era mayor yo tenía recuerdo de haber sido mayor, yo tenía recuerdo de haber sido adulta y mi madre, pues evidentemente por desconocimiento, por miedo, por lo que fuese, me decía siempre, no es así, hija, es cuando yo sea mayor, eso es futuro, es cuando yo sea mayor y yo decía, no mamá, yo ya fui mayor y se lo intentaba explicar y ella no entendía lo que le decía, como que ya fuiste mayor, digo, sí, digo, y tengo la sensación, mi sensación era como que estaba dentro de una escafandra, que mi cuerpo era como si fuese una escafandra, que yo no era mi cuerpo, que yo estaba dentro de mi cuerpo, o sea, que como, le intentaba explicar, digo, mamá, como las armaduras de los medievales, o sea, como las armaduras, digo, pues yo estoy dentro, yo estoy, esto no soy yo, este cuerpo no soy yo, claro, mi madre se volvía loca, y a mi hija está fatal, piensa que yo tendría, yo que sé, cinco años, cuatro años, seis años, cuando era muy chiquitita, y luego veía cosas y yo le decía, mi abuela, he visto, pues yo traducía, Jesús, porque veía un niño, no sé qué, y yo decía, he visto a Jesús, y mi abuela, no, 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 no es posible, eso no es verdad, no has visto a Jesús, no tal, y yo, que sí, abuela, que sí, que lo he visto, bueno, yo decía, mamá, que sí, mamá, que lo he visto, dice, pues entonces, se enfadaba y me decía, pues vamos a ir a hablar con el cura, como algo de ofensa, y yo, y yo, no, entonces me ponía llorando, con el cura, no, me imaginaba que era un castigo horrible, digo, no, 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 no he visto nada, no he visto nada, entonces, claro, ella lo veía como que era una fantasía, y mi madre también, entonces, ya te digo, que con los años, todo eso lo fui cortando, entonces, por eso te digo que sí, que estoy convencida de que, de que hay otra vida, más allá. Mira, Elena, yo he entrevistado a muchísima gente, un montón, y más sobre estos, no estos temas, sino en general, pero profundizando un poco, creo que, la entrevista que acabamos de tener, la conversación, es de las más, para mí, más interesantes que he hecho, de verdad, y te doy las gracias, de que hayas, accedido a abrir, un mundo, tan personal para ti, pero creo que tú tienes ahora, es mi primera vez, decirte, pues tú ahora tienes, vamos, si confías en, en mí o en Abismo, en general, tu siguiente punto, es creer en nosotros, y acompañarnos, a unos sitios en concreto, porque, conociendo todo esto, creo que tú deberías de conocer unos puntos, muy dados en, fíjate, en España, ¿no? La ermita de orante, ahora la gente pondrá, escribirán de todo, ¿no? Para bien, pero tú ahí tienes que ir, cuando no haya nadie, y es una forma, creo que te puedes terminar, de encontrar, muchas de esas preguntas, porque, son lugares que incluso, yo encuentro respuestas, pues, tú encontrarías muchísimo más, pero me encantaría, me encantaría, el, el poderte acercar a, o presentarte a esos lugares, y luego tú los utilizas a, a tu libre albedrío, cuando los considerases, pero al menos que los tuvieses en, en tu agenda de viajes, como un punto que debes de conocer, yo creo que, sin duda, tienes que ir a una zona muy concreta, de Cantabria, y a una zona muy concreta, la provincia de Huesca, bueno, dos, de Cantabria, un viaje al, donde, como me dijo Iker en su día, dice Nacho, allí dentro vive Dios, como es, la cueva del castillo, y la pasiega, y otro, bueno, la conexión con un mundo también prehistórico, como puede ser Garabandal, y, y aquí en Jaca, hay un sitio, absolutamente, bárbaro, ahí lo dejo, bueno, pues entonces, tendremos que hacer ese viaje, sí, hablaremos, de verdad, y retransmitirlo, de verdad, porque, eh, los que, nos están escuchando, se sienten completamente identificados, con lo que cuentas, o sea, que, que nadie va a echar al grito al cielo, ni van a hacer ninguna tontería, y si la dicen, pues, adiós, bueno, conforme entran, se van, ya me da bastante igual, sinceramente, o sea, no, no puedo pretender gustar a todo el mundo, está seguido, y así se lo hemos contado, no pasa nada, lo asumo, bueno, ¿cuál es el...?, Vivir intensamente es lo que tiene, y ser auténtico con uno mismo, que te, bueno, pues que tienes gente que te quiere, pero sabes que te quiere de verdad por lo que eres, y gente que, a la que no le gustas en absoluto, pero es maravilloso. Para tus seguidores, ¿dónde te pueden, podemos ver próximamente? Pues mira, se estrena este 24 de mayo, la serie Atasco, en Prime, bueno, somos muchísimos actores, es un Atasco, cada capítulo tiene como tres historias cortitas, es comedia, y en mi caso, el director, Rodrigo Oso Peña, me dijo, tengo una serie, y siempre quiere que trabajemos juntos, y me dice, ¿qué personaje quieres hacer? Que te lo escribo, y con qué actor quieres que trabajar, que lo llamamos. Así que para mí ha sido, sí, ha sido maravilloso, y bueno, es muy raro, que eso pase, en esta profesión, es muy bonito, pero tengo la suerte, sí, tengo la suerte de tener, compañeros, amigos, que, que me hacen estos regalos, y en este caso, bueno, ya veréis, porque, pues una mujer, que está en una ambulancia, psiquiátrica, porque le dije, déjame hacer de loca, por Dios, qué divertido, y entonces, pues hago ahí, una loca maravillosa, con el actor Iván Mazagé, que hizo mi hermano, en la familia Mata, ahora está con, con, una serie, no me acuerdo cómo se llama, Perverso, eso es, y, y posteriormente, pues estrenaré película, yo creo que este verano, ya será al otro barrio, con Kim Gutiérrez, Sara Sálamo, bueno, pues muchos compañeros también, y empiezo a ensayar teatro, en verano, eso, teatro, teatro, que siempre, voy a estar con los, los tres, los tres géneros, o sea, atasco en prime, empezamos ya enseguida, ya está, atasco en prime, es la que, es inmediata, oye, nunca has hecho un papel de mala, bueno, es que no te pega nada, pues sí he hecho de mala, sí, pero si no, no puede, sí, sí he hecho, sí he hecho, he hecho de mala, y, y además, es bastante inquietante, porque cuando tú ves a una persona, que no, no te espera, ¿sabes? que a priori dices, guau, esta persona es buenísima, es un ángel, y de repente, ves la cara, queda miedito, eh, bueno, sí, sí he hecho, he hecho de mala, sí, bueno, sí, sí, y de superficial, loca, bueno, chiste todo un poco, pues ahora de loca otra vez, eh, loca me encanta, te veremos y lo seguiremos, lo seguiremos todos, eh, claro, por favor, Elena, y ese, y quedamos pendientes de ese viaje, sí, vamos hablando, para mostrárselo a, a los oyentes, incluso, un millón de gracias, y, pronto te sentarás por aquí, o en el plato del otro abismo, eso, eso sin duda, claro, encantada, encantada de ir y de acompañar, gracias por, soy seguidora vuestra, por abrir la mente, y, por ser tan abierta de mente, ¿no? Y algo tan importante que es hacerte preguntas, y no dejar ahí esa mente muerta, así que, fantástico, de verdad, eh, me ha encantado, me ha parecido fascinante, una horita súper entretenida, donde he aprendido mucho, y me has quitado, primero me has quitado el espejo a la habitación, y luego me has quitado incluso el miedo a probar con según carritos, mi decorador no te lo agradecerá, pero bueno, sí, Nacho, yo lo siento, pero ese espejo, malo, ya te contaré, te mandaré un mensaje, te diré, he dormido mejor, te puedo decir qué puedes hacer, si lo quieres mantener. Vale, pues luego me lo escribes. O te lo escribo. Genial. Que un beso enorme, y gracias por aquí asomarte a este abismo, ¿vale, Elena? Encantada, encantada, Nacho, un abrazo grande. Y gracias a vosotros, pronto más, en dos semanitas, ¿quién? Pues no lo sé, veremos a algún amigo de este programa. Un abrazo enorme, y hasta la próxima. Un abrazo enorme, y hasta la próxima. Gracias.